De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Así estábamos diciendo que los frutos del Señor son maravillosos Nos dan toda esa fuerza para que podamos compartirlo Él pone limpia la tierra, nos pone fertilizantes Nos da todo su amor, nos da su palabra, nos da la eucaristía Para que podamos dar esos frutos lindos Y nosotros cuantas veces miramos por el lado, nos vamos Y esas personas que están esperando ese fruto que tú ibas a dar Que yo iba a dar, quedan esperando porque no se lo van a dar Porque el otro que va le lleva el fruto de él No el fruto que el Señor quería que tú y yo diéramos Así que cuidado con los pecados de omisión Bueno, y veamos hoy día el último El último fruto, mucho más Pero aquí el que nos está domicilando Y creo que este don, este fruto Es el máximo que nos va a ayudar para muchos otros El dominio de sí mismo ¿Qué es lo que es? Estamos acostumbrados a actuar como animalitos Estamos acostumbrados a... Sin pensar ni dominarme Cuando soy una persona Hecha imagen y semejanza de Dios No soy a instinto Ya, tengo que dominarme Tengo que pensar Por eso el Señor me pedió La diferencia con el animalito Que puedo pensar, discernir Pero tengo que darme un tiempo Y no así, mata caballo, como decimos Y veamos aquí en Romanos 6, 22 Mira cómo nos ayuda Ahora, en cambio, liberados del pecado Y convertidos en siervos de Dios Tienen como fruto la plena consagración a Él Y como resultado final la vida eterna Palabra de Dios Si yo me domino, hermano querido Tengo como resultado la vida eterna ¿Por qué? Porque no voy a andar por caminos que no corresponden Porque me voy a dominar por ahí No, que está la tentación Están las tentaciones que tenemos todos los días Hermanos queridos Satanás te conoce, me conoce Sabe tu debilidad, sabe la mía Y por ahí nos busca, nos tienta Y como sabe que actuamos sin pensar Nos tienta por una cosita así que no sé ¡Ay, qué bueno! Y después veo Está verde, está malo, me va a hacer mal para el estómago Pero estaba rojito por fuera Pero por dentro estaba podrido Y qué sé yo Estiro la manito para el fruto Y digo Todavía no es tiempo, está durito Mejor no lo saco Y no lo saqué Me dominé del primer instinto Entonces, Señor Ayúdame A dominarme Y el Señor te va a ayudar Pero cuando Tienes ese impulso Piensa, date un segundo de pensar Es bueno Como lo veíamos el otro día Vale la pena Lo haría el Señor Entonces Puedo dominarme Y no ir por ese camino No decir lo que tengo que decir No tomar lo que no tengo que tomar Entonces, hermano querido Señor Ayúdame a dominarme Que actúe como hijo tuyo Y no como un animalito suelto Música 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 Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios es mi canción. Para gloria del Santo, Espíritu de Dios es mi canción. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis debo Señor. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos Señor. Música Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios es mi canción. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos Señor. Música 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 Música